Me dicen Pana desde que llegué acá a la Argentina, acostumbradísimo, bueno, el Pana es de Panamá, así que sí, por favor, y muy bien, muy agradecido porque me hayan invitado, que se hayan fijado en mí, sobre todo Lucina también, muy contento con esa oportunidad y bueno, espero poder aprovecharla y darle lo mejor de mí en ese momento. Bueno, le vamos a contar a la gente que fuiste convocado para la usina en este contexto de los 6 años de aniversario que está cumpliendo la usina y es un nuevo género de música que va a tener ese espacio, ese lugar. Claro, o sea, como género nuevo, nuevo, si bien muy, muy agradecido, pero de acá de Villamaría mi idea es poder explotarlo lo más posible porque acá sí yo he visto, o sea, analizando el panorama completo de lo que es Villamaría, hay mucho, pero mucho esparcido, no hay nada realizando realmente de lo que sería la comercialización musical por ese lado y sobre todo de la música que escucha la gente de mi edad y todo eso y lo que viene saliendo nuevo y lo que se va escuchando nuevo y yo me quiero dedicar a eso y poder hacer que Villamaría lo vean por ese lado también. Y porque acá también he visto muchos chicos, por lo menos uno o dos, que han salido a lo grande de acá pero no exponen a Villamaría para nada, me explico, y yo quiero hacer lo contrario, yo quiero que pongan todo el mundo el ojo en Villamaría y me voy a encargar de eso por eso. Es que me dedico a esa parte de ese género también. Le contamos a la gente que, ¿de qué género estamos hablando? De trap, reggaetón, hasta tecno te diría también, o sea, yo por ese lado me siento muy versátil, muy preparado y sobre todo también viendo esto que te digo, la comercialización musical, ya que el artista no vive del arte, vive de los gustos de los demás, me explico, entonces uno tiene que tener siempre el ojo puesto en eso, en qué es lo que quiere la gente y poder dárselo, pero sobre todo disfrutarlo. Perfecto, bueno, ¿tenés un repertorio ya marcado, ya establecido para esa noche? Sí, totalmente, totalmente, ya hace un mes apenas me dijeron, me empecé a preparar y lo que tengo más que todo un repertorio es un concepto de show, en donde al ser 45 minutos, nunca he tocado tanto tiempo, entonces lo que hice fue agarrar desde el primer tema que hice hasta el último tema que hice y que la gente vaya viendo todo el proceso en estos tres años desde que llegué a acá a Villamaría, desde el primer tema hasta el último que voy a sacar ahora el 25 de este mes, así que bueno, y espero que lo disfruten y es lo que vengo preparando por lo menos, pero ya sí mentalizado de todo. Así que temas de autoría. Exacto, todos míos, por ese lado, trabajo con un productor de acá de Villamaría, la productora de videos está en la uni, son chicos que he ido conociendo, también trabajo con gente de Córdoba, lo que son las instrumentales y todo, o sea, a mí me gusta mucho trabajar con gente de afuera también, probar sonidos nuevos, gente que trabaje con otro género, o sea, ir compartiendo y diversificando eso, me explico. Bueno, entonces le contamos a la gente qué día y el horario allí en la usina. Bueno, sería el jueves 30 de marzo a las 20 horas, toco con una chica llamada Winona, ella va a estar tocando conmigo, todavía no nos decidimos quién toca primero en verdad, pero yo como le dije, estoy preparado para romperla como primero, como último, por ese lado yo no tengo ningún problema, así que bueno, para que vayan y esperen nomás. ¿La entrada es libre y gratuita? Sí, es totalmente gratuita y puede ir quienes quieran, ojalá puedan ir todos los que puedan. El jueves 30 de marzo a las 8 de la noche con entrada gratis en la usina allí, Sabatini 51 de la ciudad de Villa María, se va a estar presentando el Pana, pero no va a estar solo como lo dijimos al principio. Claro que no, porque también va a estar Winona en un formato de trío, se va a estar presentando allí en la usina cultural, una joven talentosa, hermosa y realmente es agradable escuchar su música y bueno, también va a estar presentando sus nuevos géneros que quiere exponer y está produciendo ella misma. Vamos a escucharla, en esta nota nos cuenta cuál va a ser el formato de música que va a presentar. Antes que nada, gracias a ustedes por la invitación y gracias a la usina por también apostar a estos músicos nuevos, emergentes, que creo que está buenísimo que tengamos una oportunidad. Tanto Pana como yo estamos haciendo unos géneros por ahí que son nuevos o no antes vistos en la usina, entonces creo que es una buenísima oportunidad y bueno, obviamente muy agradecida por eso. Bien, como decías, te vas a presentar junto al Pana. En realidad van a hacer dos conciertos simultáneos, ¿van a hacer alguna interpretación juntos? ¿Hacen algo juntos? ¿Hay algo preparado? ¿O primero va uno y después el otro? Tal cual, no tenemos nada preparado en conjunto, pero lo vamos a evaluar para una próxima vez porque está bastante bueno lo que hacemos ambos y está para fusionar. Pero en mi caso tengo artista invitada, así que bueno, y también performance y cositas, que no quiero spoilear mucho. Pero bueno, aprovecho de este momento para compartirles que va a ser un show muy dinámico, donde va a integrar otras artes también. Eso. ¿Te vas a presentar como solista o vas con un formato de banda? ¿Y de dónde viene el nombre, Winona? Uy, qué cuantas preguntas. Bueno, te cuento, Fer. En primer lugar voy a estar en formato banda, ¿sí? Yo tengo mi proyecto solista, pero sí armé una banda para tocar en vivo. Tengo dos compañeros ahí que son una masa, que me van a estar acompañando. Y bueno, el nombre Winona es una pregunta, vos sabés que me hacen bastante seguido. Si me inspiré en la actriz Winona Ryder. Pero la verdad que no, y es muy curioso. Voy a aprovechar para compartirte. El nombre surge de haberlo escuchado en alguna ocasión, así muy random. Y se ve que me quedo ahí en la cabeza, dando vueltas. No me inspiré en la actriz, como todos sospechan, ni también lo saqué de algún otro lugar. Sencillamente es un nombre con el cual resueno mucho. Y es un nombre que siento que representa mi identidad artística. Que es bastante versátil. Yo en realidad, mi profesión es fotógrafa y después de muchos años me pude conectar con mi mayor deseo, que es hacer música. Y acá estoy. Y también es darle una vueltita de rosca a esa identidad, ¿no? Es conectarme con mi mayor deseo musical. Y bueno, Winona viene a representar todo eso. Entonces es un nombre que sencillamente yo siento que me representa. Que no me pasa con ningún otro nombre, por eso es Winona, ¿no? Cuando decías que se presentan géneros nuevos en la usina, con esta oportunidad de apertura hacia los artistas villamarienses, locales, que tienen proyección y que empiezan un camino de proyección con su arte. ¿Cuál es el género en el cual vos más o menos te encasillas o qué representas? Bueno, eso es una pregunta difícil. Siempre hablar de géneros es bastante complejo. Pero te puedo contar que hace un tiempo lo que estaba haciendo es un indie pop, se podría llamar así. De hecho, yo saqué mi primer single el año pasado, que es de ese género. Que la verdad que me gusta mucho el género, por supuesto, pero era como mi zona de confort, porque también me estaba lanzando. Entonces tenía que ir como a lo seguro, a un lugar seguro emocionalmente, para poder abrirme ante esta nueva puerta, ¿no? Pero lo que hoy estoy haciendo está más orientado a lo que en realidad disfruto mucho, que está asociado al funk, al hip hop soul, al R&B. Una búsqueda interesante de fusión de géneros que la verdad que me gusta mucho. Siempre con una parte rítmica súper acentuada y una parte melódica soulera que tiene que estar presente. Así que bueno, ahí podríamos decir que en esos géneros me voy a estar moviendo. Tiene mucho swing y mucho power el show, así que obviamente quedan todos invitados para presenciarlo porque va a estar muy bueno. Tanto mi propuesta como la de Pana después va a ser realmente para pararse y activar ahí porque es realmente algo distinto que vamos a estar mostrando. Y bueno, nada, está buenísimo. Con eso nos vamos a encontrar entonces en estos conciertos por el mes aniversario de la usina. Vamos a reiterar la invitación para el día. Es jueves 30. ¿Horario y costo de la entrada no tiene? La entrada es libre y gratuita. Y es el día jueves 30, como bien dijiste, a las 8 de la noche. Primero vamos a entrar nosotros y después viene el Pana para cerrar con todos los ritmos urbanos que él viene a ofrecer.